Yo me preocupo por darle a mis hijos lo mejor. Y como no hay un manual que te diga cómo ser una buena mamá, hoy compartiré con ustedes uno de mis super tips. Se trata de la aplicación Play Kids. Play Kids es un mundo mágico que inspira a padres e hijos a llenar los momentos de aprendizaje de mucha diversión. Con una gran variedad de videos y juegos presentados en interfaces sencillas e interactivas que estimulan las habilidades de nuestros pequeños en ambientes seguros y sin anuncios. Activarla es muy fácil. Solo tenés que enviar Kids al 2345 para suscribirte por un día o Kids para hacerlo por una semana. También podés descargarla desde Claro Apps, Google Play y App Store. Con Play Kids, viví, imaginá y crecé.